¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar un poco el panorama de lo que puede pasar con respecto a las lluvias a lo largo de estos próximos 14 días. Primero, como hacemos siempre, los próximos 7 y después una tendencia, algo que nos puede llevar a guiar un poco de lo que puede pasar ya metidos en el mes de marzo a pleno, porque la tendencia de 8 a 14 días, ya estamos hablando casi, casi les diría que de la primera parte del mes de marzo. Vamos a mirar los próximos 7 días con este mapa de acumulados de lluvia en donde podemos ver que hay sectores que se destacan, que se siguen destacando, como por ejemplo el sur del litoral, por lo que va a estar pasando en estas próximas jornadas con lluvias, chaparrones, tormentas, fundamentalmente domingo y lunes, que van a ser 2 días con muy buena actividad para la zona del sur del litoral, dejando registros realmente importantes. Distinto el panorama para la parte sur, ya se empieza a retirar todo lo que estuvo activo en el día de hoy, queda un remanente sobre la zona costera fundamentalmente, pero ya el grueso de las lluvias se empieza a retirar. Lo más significativo sobre la zona central se concentra sobre el sur del litoral, con registros que pueden oscilar entre 80 y hasta 120 milímetros, involucrando a Entre Ríos, Santa Fe, Uruguay, Norte de Buenos Aires, todo esto pensándolo en el acumulado total de los 7 días, no es solo un evento, no es solo un día, sino en el acumulado total, y son varios días los que tenemos por delante con inestabilidad, desde mañana hasta el día martes. Mañana va a haber ahí una situación de estabilidad temporaria, pero después entre sábado, domingo, lunes, martes, vamos a volver a hablar de lluvias importantes sobre esa región en particular. Y lo mismo pasa en el norte argentino, entre NOA y NEA. Fíjense que en el NEA también tenemos algunas lluvias destacadas, corrientes, misiones. Insisto, no porque tengamos lluvias fuertes en un evento en particular, sino más bien por la recurrencia y por eso es que estamos hablando que el mapa de corrientes de a poquito se va a ir completando y aquellas zonas que no han tenido las lluvias en el día de hoy, de a poco van a ir completándose y prácticamente toda la provincia, en mayor o menor medida, va a estar recibiendo agua a lo largo de estos próximos días. ¿Y qué pasa con la tendencia de 8 a 14 días? Bueno, también vemos un mapa bastante activo, tanto en la zona central como en el norte argentino, salvo la Patagonia que va a tener menor actividad, con fenómenos bastante débiles, con desarrollos de escasa precipitación, el resto va a tener buena actividad. La Pampa, Mendoza, San Luis, parte de Córdoba, el oeste de Buenos Aires, sigue con una buena presencia de lluvias y tormentas de variedad intensidad. También el sur del litoral con acumulados bastante destacados, lo mismo que Uruguay y el sur de Brasil, y una franja norte del territorio nacional que puede llegar a tener acumulados muy importantes. Sería realmente destacado lo que puede llegar a pasar en Chaco, en Formosa, si se da de esta manera, es una excelente noticia para aquellos sectores que, insisto, están muy complicados con un déficit hídrico muy importante. Estas lluvias podrían completar bastante el panorama, mejorarlo muchísimo, pero bueno, estamos hablando de acumulados entre 80 y hasta 120 milímetros para la zona, más allá que por ahora es solo una tendencia, porque estamos hablando de las características que pueden pasar entre 8 y 14 días de pronóstico, así que falta mucho, todavía tenemos que atravesar los próximos 7, pero de todas maneras nos da un pantallazo general lo que puede llegar a ser esa semana de marzo, mucho más activa, mucho más recurrente, mucho más frecuente desde el punto de vista de las precipitaciones. En un ratito, a partir de las 21, seguimos ampliando toda esta información en el noticiero central de Canal Rural, le dejamos también el correo electrónico clima.com. Hasta la próxima.